Los gemelos Juan Pablo y Luis Alejandro Bonilla Gómez, con discapacidad visual y trastorno motor, ya cuentan con una nueva herramienta, dos computadores portátiles que les facilitarán su diario vivir. Tuvimos el privilegio de entregar dos computadores a dos niños que tienen una discapacidad visual, en las cuales ellos llevaban su máquina de braille al colegio, lo cual es considerado un peso muy grande, y hoy se les entrega dos computadores para facilitar su aprendizaje y hacer más incluyente en su educación en el colegio donde ellos se encuentran. Atrás quedaron las pesadas máquinas en el sistema braille que estos chicos tenían que llevar a la escuela. Un sueño hecho realidad por el gobierno del Valle a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Este computador que me acaba de caer, me muevo un tinto para mí. Un apoyo muy grande porque para nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido buscando esta ayuda, ¿para qué? Para poder que ellos en su proceso de inclusión escolar tengan un mejor desempeño. Los computadores ayudarán que estos chicos que cursan quinto de primaria puedan afianzarse en sus estudios.